Alba Salsa, desde Córdoba Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Pa' no hay como YouTube Pa' no está como tú, tú Si me daño, soy la guay Tú, miñeca, pa' tú, tú No te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí Me, 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 yo solo por ti Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, 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 nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como YouTube Con el tabú, tú, tú Si me daño, soy la guay, tú Muñeca como tú, tú No te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí Dime, 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 por eso es lo que estoy Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Yeah, tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy y te acurruco Yeah, no hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Como hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo No hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como 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 tú